Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarme y a tu Espíritu Santo para santificarme. Quiero responder que si a todo lo que tú deseas de mí... Que desparte, mi Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos, por favor. Gracias por ver el video. 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 ¡No llores, Juanito! ¡No llores, Juanito! ¡Ese aplauso que se escuche fuerte, fuerte, fuerte! Dile, no quieres llorar, Joto. ¡No llores, Juanito! ¡No llores, Juanito! ¡No llores, Juanito! ¡No llores! 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 ¡No ¡Gracias! 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 eso, eso cinco años practicando ese baile cinco años todos los días por tres horas eso, dicen muchachos, parejitos, muchachos parejitos, por favor eso y dicen así parejitos, muchachos cinco años practicando, muchachos cinco años parejitos, mijo por favor, que aquí venía un GPS el muchacho anda perdido el muchachón un aplauso por la quinceañera hombre, qué pasó, no se riqueza vengan a todos a bailar todos a bailar esta noche vengan a la lengua y todos eso toda la gente que quiere bailar por la quinceañera por eso, compadito la gente se lo compró ella sola que es lo que ella quería eso, que es lo que mami para mí, y lo dije en el grupo para mí se ve como una galaxia y yo dije que tú eres la luz en el medio de la galaxia así continue a ser la luz continuando a estar y me y mom y dad me will be able to support you yesss 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!